Depende de que se ha mudado. Ahí ya no depende absolutamente de nadie. Absolutamente de nadie. Ahí depende de las finales de ustedes. Yo se me he dicho. Yo puedo hablar en los partidos de mi vida, puedo hablar en los finales, si aún no puedo ya hablar. Todavía una final de ustedes, porque la depender de ustedes. No quiero que se vaya a dejar ganar las finales. Se gana. Primero confiando en Dios, que es el que nos ha venido haciendo los partidos. Fumos el partido de semifinal, cantando un montón. Pero estando con Dios, los resultados son los que nos han dado. Ahorita vamos a salir sencillos. Salimos con Jair, Elvin, Marvin, Michael y Aiza. ¿Qué queremos buscar con Marvin? Cinco. ¿Qué queremos buscar con Marvin? En el desplejo. Salimos por la derecha con Marco. Izquierda, Manuel. En medio vamos con Alejandro y Manuel. Y arriba presionamos con Danilo. Ok, Danilo. Danilo. Cinco, cuatro, uno. Ok, Danilo. Agarramos y soltamos rápido. Ok, vamos. Listo la oración. ¿Quién la hace? Tiene que soltar rápido. Listo, vale. Ya, listo. Vamos. Uno, dos, tres, ya. Listo. Vamos. Gracias que estamos vivos. Gracias que estamos aquí. Vamos a estar agradecidos. Gracias que comimos bien y que no estamos en los hospitales. Y que todo el mundo que está en los hospitales segura es de lo más rápido, Señor. Danos misericordia y danos energía para ganar de Dios. Y te lo vamos a dar con su nación. Vamos a ganar esta final. Vamos a ir a la casa con bien. Y con el sucio. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. ¡Li a ti! ¡Ostú, trividad! Vamos, rápido, vamos, vamos. Métete rápido. Vamos, métete rápido. ¡Cobre le tuda! Vamos a ganar. Vamos, métete rápido. ¡Cata, please! ¡Cata, please! ¡Cata, please! Yo soy! Yo, switch! Switch over! Toque la pelota, hey! Toque la pelota! Toque la pelota! One, two, one! One, two! One, two! One, two! One, two! Run! 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 Do that again and see if you'll come off the field. Do that again and see if you'll come off the field. We have to go with two, one and one. Elkin, come here, come here. And Elkin, come here. Here, come here. Here, come here. One and one. Behind him. Hey, that's your second strike. The third one, you're coming off the field. I'll poke your skull. Yeah, my good guy. And when he's back, he'll come off the field. The third one, you, you're coming off the field. This is the fourth floor. Ready? Off the field. Move, move, move. Move, move, move! Move, 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 move. Move, 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 move! Move, 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 move! Move, move, move! ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go Nick, show me something, you're coming off. Offside. I'm over. Cut it. Good. I got it! He's on, he's on. Offside. Offside. Offside! Offside. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Eeeh! ¡Toco! ¡Toco! ¡Ya! ¡Que ahí ven donde viene la mano! ¡Eeeh! 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 ¡Profe! ¡La mano, profe! ¡Profe! ¡Profe! ¡Toque la pelota! ¡Toque! ¡Get him up! ¡Lucio! ¡That's your job! ¡Now keep it! ¡Relax! ¡Mira como lo agarra! ¡No la va a pitar, profe! ¡No la va a pitar! ¡Nunca la agarro! ¡Nunca la va a pitar, profe! ¡Stay right back up! Go to goal, go to goal! Go to goal, by yourself! Go to goal! Go to goal! Relax, good. Go to goal! Hit it, please! ¡PROVE! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien, Michael! ¡Dale, Michael! ¡Agárralo ahí, ahí está! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Hijo! ¡Agárra aire ahí, hijo! ¡Está bien! ¡Ale, está bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya estuvo! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Si viene empezando esto! ¡Ale, si nosotros podemos! ¡No nos pongamos al lado! ¡No nos pongamos! ¡Ey! ¡Ya estuvo! ¡Yo sé que no hay! ¡Yo sé que no hay! ¡Pero eso es lo que hacen ellos! ¡Ya estuvo! ¡Ya la piso! ¡Ey! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Oh, boy! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Lá, ale! ¡Muy conotes! ¡Abrir! 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 ¡Golala! ¡Elqui! 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 ¡Tira la pelota! ¡Elqui! ¡La pelota! ¡Elqui! ¡Yemba con Marcu! ¡Yemba con Marcu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luke, turn around, Luke! ¡Recover, boys! ¡Soldír! ¡Recreíble! ¡Fecho, Fecho! ¡Por arriba! ¡Increíble! ¡Claro! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Ituú, ¡Let's go! ¡Leváis, estábó qué bien! taxes La salida, la salida La perdí de la matcha El... Asiue ahora Mi APV, Damian ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrata él, Jordán! ¡Jordán, agarra uno! ¡Atrata él! ¡Toc, James! ¡Toc, James! ¡Bien! ¡I want to hear you talk like that anytime you're open! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Go for it! ¡Toc, James! ¡Overlap them! ¡Overlap them! ¡Keep going! ¡Find them! ¡Nic! ¡Just keep it! ¡Tie's on! ¡Ya! ¡Hey! ¡Nic! ¡Nic! ¡Man! ¡. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el profe te la pito ya mándasela, mándasela dale, correla Ignacio, dale Yorta pucha el martes todo el cartelero con la izquierda trabaja con las 7 filmores no da, no da ¡Vale! 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 Mil, ¡Vale! ¡Vale, вполне! ¡Vale! ¡Vale! deployment definitiva! ¡Vale, fuerte! ¡Vale! ¡Vale, pool! ¡Vale! 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 tanto video! ¡Vale! 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 it's over at this that night, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a sacar de ahí siempre! ¡Vamos a sacar de ahí! 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 ¿Has visto esa bala? ¡Holy shit! ¡Muchio! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Muchio! ¡Hey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Gracias, Cody! ¡Suscríbete! 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 ¡Más abajo! ¡edale más arriba! ¡Este hay más arriba! ¿Dónde esta Belky? Si nos tienen de uno abajo, vamos arriba. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. 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 Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. 1, 2, 3, mira